¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? Porque son cada vez más las dudas, cada vez más las sospechas y ya hasta las acusaciones. Bueno, mira, lo que hubo fue una gran confusión porque, pues, imagínate lo que querían era matarme. Entonces, bueno, pues, fue una situación muy... con una serie de cuestiones, un pandemonio. Todo el mundo decía que estaba yo herido de muerte e intentaron matarme. Eso es lo que yo puedo decir. Y como no aparezco con mi féretro hoy anunciado de que me mataron, ahora estoy enfrentando el otro tipo de intento de matarlo a uno en señalamientos, en señalamientos equivocados, en pronunciamientos de todos los tipos, que yo, con todo respeto, lo único que tengo que decir es que es muy lamentable. El que vivió el problema soy yo el que estuvo a punto de que los enfermos estos cobardes que intentaron asesinarme. Gobernador, ¿por qué se alimentó la versión de que estaba usted herido de bala? Pues nadie la alimentó, señor Lórez de Mola. ¿Nadie la alimentó? No, pues yo no sé qué pasó, porque yo de eso no puedo decirte. Lo que pasa es que intentan matarnos, hieren en dos balazos en la pierna y en el brazo al jefe de seguridad. Yo trato de huir y como me dieron un... tuve un problema en la cabeza, es muy... sale mucha sangre. Entonces, yo mismo pensé que tenía otro problema. De ahí, después de que terminó esta balacera, esta... de esta acción de cobardes, voy rumbo al hospital, entro al hospital a que me revisen, ya checan que estoy bien. Todo esto es muy rápido, dura una hora, hora y media, pero es rápido en términos... ¿Qué sucede? Que todas las policías se mueven, intentan cerrar la... cierran la ciudad para ver si logran detener a los cobardes asesinos. Este... en el otro cuarto está el capitán Moreno, el jefe de mi seguridad, herido. Hay otro herido en estado de gravedad. Y entonces, pues todo esto... Yo llego al hospital del Seguro Social, que es el que está más cerca, con todo... todas las sangres que traigo encima, porque en la frente es muy escandaloso lo que sucede. No sé si te has dado cuenta de eso, o no sé si has tenido esas experiencias. Y entonces, todo esto transcurre entre una hora, hora y media, y en ese momento que ya está estabilizado el asunto, me dice una gente hoy afuera, hay un problema, todo mundo habla de que estás herido, que te... que te mataron. Bueno, porque hubo un intento de matarme, porque iban a matarme, no iban a invitarme a salir, ni a invitarme a tomar un café o un helado. Ahora, gobernador, usted me decía hace un instante que... A ver, Carlos, déjame... Termine, termine, termine. Porque si no, bueno, pues... Yo estoy tomando esa bocina, porque quiero aprovechar... Que tú eres un hombre... Un hombre inteligente. Bueno, a ver, termine, termine, gobernador. Bueno, entonces... Entonces, en ese momento, que está contentado todo esto, yo agarro y digo, bueno, ya, hay que pensar en Oaxaca, y hay que pensar en México. Este, no lo lograron. Yo no estoy herido. Y salgo, me ve toda la gente, y agarro y digo, voy a la casa, y ahí voy a dar una conferencia de prensa para decir que Oaxaca sigue trabajando y en marcha, y que lo que más importa es México. Y que hay seguridad y todo. Cuando yo iba a tu casa, ahí me hace el favor el señor presidente de buscarme, preguntar cómo estoy. Le informo que estoy bien. Quiero aprovechar este momento para decirte que le agradezco mucho al señor presidente de la República, Vicente Fox, que haya dado instrucciones de que la propiedad de la República lleve el caso, lo lleva desde ayer, en la iniciación de los expedientes y de la investigación lo hace la PGR, en coadyuvancia con la Procuraduría del Estado de Oaxaca y todas las demás policías. Quiero aprovechar, si me permites, agradecer a Santiago Krill todos sus apoyos, al procurador Maceo de la Concha, al señor secretario de la Defensa Nacional, al señor secretario de Marina, porque se movilizamos y cerramos el Estado precisamente para ver si podíamos detener a estas gentes. Una vez que acontece todo eso, yo salgo y digo, estoy bien, no lo lograron, son unos cobardes, y me preguntan, yo lo único que iba a decir era eso, porque lo que quería decirle a la gente en Oaxaca, es más, yo había decidido salir a caminar a las calles, como siempre lo hago, a tomarme un café en otro lado para calmar todo, no sé si me comprende. En Oaxaca no estamos en conocimiento de este tipo de desgracias, salvo aquellas que se vivieron cuando estaban los otros grupos armados. Afortunadamente hemos tenido cinco años de paz, Oaxaca ha pasado a ser uno de los tres estados más seguros de la República, y yo estoy pensando en Oaxaca, y bueno, estoy pensando en hablarle a mis hijos, a mis dos hijos que viven en México, para decirles, miren, no pasó nada, estoy bien. Las versiones, ¿quién las corre? Pues los mismos medios, No, a ver, a ver, ahí déjeme, hago un paréntesis. La gente... Quiero, a ver, a ver, es un paréntesis nada más. Termino, y luego todas las preguntas que quieras, con mucho gusto, no hay problema. Bueno, a ver, termine, termine, a ver. Que, o sea, los compañeros periodistas, pues salen ahí, llegan al hospital, y ahí hay muchos de aquí de Oaxaca, pues lógicamente están en conocimiento, y precisamente por eso hoy la conferencia, don Carlos Lórez, eres Carlos Lórez de Mola, ¿verdad? Sí, sí. Don Carlos. Entonces, salgo a la conferencia, y ahí los compañeros periodistas me preguntan, yo salgo y les digo, señores, no lo lograron, son unos cobardes, palabras más, palabras menos, y bueno, se hace el pandemonio que había en ese momento de todas las policías, y todos dicen, ya pongamos a trabajar, y por favor, cierren la ciudad, y pongamos a trabajar en la investigación, y hable con el procurador, y vamos a hacer eso. Entonces, ahí me preguntan otras cosas, me dicen, oye, ¿quién pudo ser? Y yo, pues, estoy ahí, tratando de controlar mi mente, y de dejar de pensar de que, me quisieron matar, y entonces, a la vez digo, pues no sé, lo único que puedo decirles es que, hemos afectado los intereses, de, de las mafias, de los talamontes, de los caciques de pueblo, de pueblo, Carlos López de Mola, tenemos 14 mil pueblos en Oaxaca, en donde, estos caciques económicos o políticos, hemos ido enfrentándolos, hemos creado escuelas, hemos creado universidades, hemos creado hospitales, entonces, pues hemos afectado sus intereses, hemos resuelto, junto con la Secretaría de la Reforma Agraria, Floresta Lazar, problemas ancestrales, como el de los Chimalapas, de más de 70 años, en donde, afectamos intereses, de todos los tipos, entonces, yo agarro y digo, ¿quiénes? Pues no sé, lo que puedo decirles es que, hemos afectado intereses de los, de las mafias, del narcotráfico, de los talamontes, de los caciques de pueblo, y de cualquier otro que se investigue, todas las líneas de investigadores, queremos, yo personalmente... A ver, oiga, gobernador, ¿por qué, por qué, si anda detrás de talamontes y caciques de pueblo, ¿por qué se hace el cateo en las oficinas, de uno de los hombres más cercanos, al candidato opositor, al gobierno de Oaxaca, Gabino Cuen? No, eso con todo respeto, te quiero decir, fue un hecho muy lamentable, te voy a explicar, según lo que me dijeron, lo que pasó, porque, como tú comprenderás, yo no soy el procurador, ni soy el jefe de la policía, y hay definiciones y mandos, ahí en ese momento, todo lo que había raro, se tiene que investigar, y todo lo raro, en un pueblo chico como el nuestro, es gente nueva, que vive en Oaxaca, entonces vinieron todas las informaciones, dijeron que había gente que tenía que ver con Puebla, gente que tenía que ver con Veracruz, y gente que no era muy conocida, que andaba aquí en Oaxaca desde hace varios días, y que eran como cinco o seis extraños a Oaxaca, somos un pueblo chico, entonces dijeron, y viven en tales lados, y hay que investigar en tal lado, entonces no se hizo ningún cateo, ni nada, se fue y se tocó la puerta, yo no supe eso, Carlos Lórez de Mola, yo lo supe hoy, hoy supe eso, yo estaba en un estado de preocupación, de que te quieren matar, Carlos, no sé si me entiendes, discúlpame que te lo diga, y tengo rabia, y enojo, y molestia, porque ahora sucede, de como no apareció mi cuerpo, en las fotografías de los diarios nacionales, con un ataúd, ahora estoy en la lógica de que algunos que le quieren dar tinte político a esto, me quieren matar con los periódicos, y yo te quiero decir, yo te quiero decir algo amigo, con todo respeto, digo don Carlos, y disculpe que diga amigo, que yo tuve el gusto de conocer, aunque sea de lejos a tu abuelo, y conozco a tu señor padre, al que respeto, y te quiero decir algo, yo quiero declararte a ti, yo soy el responsable, de lo que voy a decirte, que se hagan todas las investigaciones a fondo, lo está haciendo la Procuraduría, y todas las fuerzas de operación de inteligencia están trabajando, y quiero que se encuentren a los asesinos materiales, o intentos de asesinos, porque bueno, son asesinos, porque quisieron matar, pero seguramente han matado a estos enfermos mentales, y a los intelectuales, yo soy el primero, y no tiene tinte político, nadie, nadie puede decir que tiene que ver con algo, lo único que sí digo, es que se investiguen todas las líneas, todas, todas, a ver gobernador, sin detener ninguna, y que es muy lamentable lo otro, que acabas de decir, hace un ratito gobernador, le decía yo, que se había alimentado la versión de que usted estaba herido, que se había alimentado, usted me dijo, pues yo no sé quiénes la alimentaron, y luego me comentó que todas estas versiones, comenzaron a correr en los medios de comunicación, pero yo quiero que usted escuche, lo que ayer a las 10, 10 de la mañana, es decir, prácticamente dos horas después del atentado, dijo Carlos Velasco, su vocero, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, lo que sí podemos confirmar, es que el gobernador está herido de bala, está herido de bala, fueron tres o cuatro sujetos, ahí está, ahí está gobernador, su vocero dijo que usted estaba herido de bala, dos horas después del atentado, bueno, pues si me permite decirle algo, para que lo ubiquemos, porque yo, tiene razón usted en hacer ese señalamiento, Carlos Velasco, Carlos Velasco está en la Ciudad de México, o estaba en la Ciudad de México, porque su esposa iba a ser operada de la columna, y Carlos Velasco, oye las cosas en las radiofusoras, de México, de que hay un atentado, y que me quieren matar, o que me matan, o que me hieren, y todo eso, y Carlos Velasco, pues es mi colaborador, pero también tengo que reconocerle que es mi amigo, entonces yo le pregunté, le dije, oye, ¿por qué? No, mi, si es que hablé, oí la radio, hablé, me dijeron, y entonces me buscó Loret de Mola, y otros, de otras refusoras, y yo les contesté, y les dije que sí, que la versión era esa, que te estaban, que te habían querido matar, bueno, pues eso fue exactamente en los momentos, que yo estoy en el hospital, ¿por qué? y yo no estoy hablando con nadie, nadie está hablando con yo, estoy ahí viendo, que me vean, si no traigo ninguna otra, ¿sí me escucha? ¿Usted entró por su propio pie al hospital, gobernador? Yo, yo sí, después de que te lo vuelvo a la serie, que me escondieron, en el Hotel Victoria, me subieron a un coche, y entré efectivamente, en propio pie, entré por la puerta principal, y todo el mundo me vio, y lo que pasa es que iba yo sangrando, y todos los que me vieron, pues al ver la sangre, han de haber dicho que, que yo venía muy herido, y entré a emergencias, y ahí en emergencias me atendieron, me limpiaron, me dijeron, a ver, vamos a hacerle, y qué pasa, que los médicos son así, te llevan, y te toman el pulso, y te hacen una revisión, de radiografías en el cráneo, porque me había dado un golpe, Moreno entra con, este, la pierna, el capitán Moreno, jefe de seguridad, entra con la pierna, este, lastimada, porque le, cruzó una bala, el brazo trae una esquirla, en el brazo derecho, no puede entrar caminando, lo ayudan, y el otro, que entró, este, entró con el grado de traumatizado, por el golpe que se dio en la cabeza, y en ese momento, los médicos, y el delegado del seguro social, y todo, que por cierto, ahí es cuando viene la llamada, que contestan en el conmutador, y que yo no sé cómo estuvo, o quién es, el caso que vuelven a llamar, diciendo que esta vez, me salve, que la siguiente me van a matar. Gobernador, el asunto del parabrisas, ¿cómo lo explica usted? ¿Cómo es posible que el parabrisas, haya tenido primero, tres impactos de bala, y después dos golpes? A ver, don Carlos, mire, ya se dio una conferencia, ya dimos una conferencia, yo estuve en la conferencia, yo estuve en la conferencia, con el delegado de la PCR, con el procurador, con el subprocurador, con todas las áreas, y la justicia, todo aconteció muy, muy como fue, un pandemonio, entonces, este, ya estamos haciendo una investigación, afortunadamente, ese hecho, no tiene que ver, con la zona de los tiros, ese, ese, ese asunto de la foto, del parabrisas, está del lado, precisamente, donde yo voy manejando, porque yo iba manejando, la camioneta, los tiros, afortunadamente, no fueron afectados, por ese golpe, que le dieron a la, al, al vidrio, pero a ver, por qué le dieron este golpe, quién se lo dio, eso lo tenemos que investigar, estamos hablando de, 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 de la escena del crimen, gobernador, de la escena del crimen, de un atentado, contra el gobernador del estado, puede llegar alguien, y pegarle dos guamazos, al coche así, bueno, discúlpeme, eso es lo que yo, les dije hoy, a todos los cuerpos, los cuerpos de seguridad, le dije, ¿qué, qué onda, qué pasó? Y entonces, lo que sucede, la única respuesta que dan, es de que como Tomun, se movió rumbo al hospital, donde estábamos nosotros, la unidad quedó, desprotegida, porque yo llego, y me, me, me choco, me golpeo, con un, este, con una barda, un muro que hay ahí, y, y sal, y salimos, tratando de protegernos de la balacera, mientras les están contestando, a la propia balacera, los, 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 los guardias que traigo, que traemos, que son realmente muy pocos, porque son tres, y otro, me tiene que cubrir, para poder huir, afortunadamente un ciudadano, que pasa en su coche por ahí, me, me grita, y me sube en su coche, y uno de los guardias que trae, me protege, y salimos de la zona. Gobernador, ayer cuando, ayer cuando usted, cuando usted, si, mire don Carlos, para concluir, ya me contó esto, esa respuesta, esa pregunta que me hace, la única respuesta que hay, le voy a decir, con toda claridad, la unidad, la dejaron ahí abandonada, entre 20, 25, 30 minutos, no sé, porque todo mundo, estaba repeliendo, el este, el ataque, y luego, todo mundo, se va al hospital, y después, cuando regresan, aparece lo que, lo que usted está, eso también es materia, de la investigación. Ahora, hay una cosa ahí, muy interesante, quiero ponerle, gobernador, para que todo mundo, que nos esté siguiendo, esté en contexto, lo que usted, dijo, es decir, ayer, cuando da su primera versión, de los hechos, con respecto al vehículo, y al parabrisas, esto fue lo que usted dijo, ayer gobernador. Sí, que se impactó, y que, y que, de repente, oye un, un, un sonido, y se revienta la, las parabrisas, y yo lo único que recibo, es, que el vidrio del parabrisas, se viene encima. Gobernador, usted decía ahí, en su primera declaración, que se revienta el parabrisas, y que el vidrio se viene encima, pero pues eso no aparece, en la camioneta. Claro, efectivamente, yo salgo a, a explicar, de que estoy bien, no tengo la cabeza, en donde la tengo, yo oigo un disparo, y otro disparo, y trato de huir, choco, y ahora me dicen, oiga, no fue un choque, fue, pegó contra la pared, bueno, pegué contra la pared, no fue un choque, oiga, pues todo fue en segundos. Pero el, el parabrisas, usted dijo que el parabrisas, se había reventado, y que el vidrio se le había venido encima. No, yo no, yo no me fijé, en ese momento, ni en el parabrisas, ni en este, ni en otro, yo lo que me fijé, yo lo que me fijé, bueno, porque así como me preguntaron, el otro tema, en relación, y déjeme explicarle, don Carlos, porque bueno, yo le tomo la llamada, lo hago con mucho gusto, yo le agradezco, porque, y la investigación, pues la está haciendo la Procuraduría, y la General de la Regulación, bueno, pues yo dije, eso efectivamente, por lo siguiente, ahora, lo que quiere es, de que yo, usted y algunos otros, me peguen un tiro, y ya mañana aparece mi cuerpo, pues nada más, no lo van a lograr, porque si los cobardes asesinos, espéreme, permítenme, a ver gobernador, regresamos a lo del parabrisas, explíqueme, explíqueme por qué usted, dijo que el parabrisas se le vino encima, y se había estrellado, y resulta que no hay tal, porque yo, a mí se me vino encima, le voy a explicar lo que me pasó, a mí se me vino encima el mundo, ¿y el parabrisas también o no? El mundo, bueno, pues no creo que el parabrisas, porque ya vimos que el parabrisas no, pero se me vino el mundo encima, yo lo único que quería era, salir de la balacera, para lograr escapar, y no nada más yo, sino los que iban conmigo, es que aquí lo sorprendente gobernador, es que usted declara, se me rompió el parabrisas, se me vino encima, y de pronto aparece la camionesa, con el parabrisas roto, así es, efectivamente, tiene usted toda la razón, yo salgo, y hago una declaración, honesta, diciendo, bueno, pasó esto, me quisieron matar, choco, siento los impactos encima, me decía la bala, yo debe haber dicho, sentí las balas encima, y en lugar de decir las balas encima, dije, sentí el parabrisas encima, bueno, pues, en ese momento, han pasado apenas dos horas, y yo lo que quiero es salir, y bueno, pues quizá debía haberme esperado, para decirle a todo el mundo, oiga, no pasó nada, estoy vivo, no estoy herido, sigamos trabajando. gobernador, ¿qué le dice a usted el hecho? si para usted, si para usted eso es importante, y es materia de una investigación, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. ¿qué le dice a usted el hecho, de que se hayan encontrado, hasta ahora, 56 casquillos percutidos de bala, y de esos 56, ¿cuántos? 54, 54, bueno, es que como nos lo cambian cada tres horas, pero bueno, 54, 54 casquillos de bala, y de esos 54, 5 impactaron en el vehículo, ¿qué le dice a usted esto, sobre los agresores, y sobre sus reales intenciones? Bueno, pues le voy a decir lo que pasó, yo iba zigzagueando, porque en el primer, y ahora sí se lo puedo decir con calma, oigo el disparo, y luego oigo otro, y empiezo a zigzaguear, y me quiero salir de la zona, porque yo voy manejando, y es cuando en ese movimiento, me impacto, hay tres que entran, y los otros no logran pegarle a la camioneta, pero sí le pegan a otros lados, ahí está la investigación, sería bueno de que, usted conociera a fondo, la investigación que vamos de 12 horas, que ya aclara muchas cosas, hoy se dio una conferencia, muy precisa, muy clara, muy contundente, pero a ver gobernador, si dispararon, si dispararon 56 balas, ¿lo querían matar, o no lo querían matar? Eso, hay que buscar, hay que encontrar a los que, a los que cobardemente quisieron matarme, qué les pasó, y eso es materia de la investigación, ojalá, este, mire usted, ojalá los encontré pronto, por un lado, y por otro lado, pues mire, la mala suerte para ellos, y para muchos de, algunos como, como cualquiera, que como hubo 50 y tantos tiros, y no me pegó ni uno para matarme, pues qué mala suerte, no apareció hoy, mi cuerpo muerto, estoy vivo, fueron cobardes, los que lo intentaron hacer, y, como no me mataron, y como no quiero ser mártir, y porque ya entendí, y no tienen que darme otro aviso, otro intento de muerte, otro intento de matarme, de buscarme matar, ya entendí que, voy a tener otra actitud, para cualquiera, ya no voy a, hacer lo que debo de hacer, que los talamontes, que las mafias, que sea, yo ya, este, entendí, no quiero ser mártir, no quiero que me maten, gobernador, no quiero que me maten, no quiero que me maten, talamontes, y mafias, y caciques locales, y todos los que usted quiera, en la investigación, lo estoy contestando, estaría, estaría dispuesto, a que la Procuraduría Estatal, soltara la investigación, para la que, para que la trajera, por completo la PGR, oiga mi amigo, señor, Lórez de Mola, pues es que yo creo, que entonces, no le han informado bien, porque usted se está yendo, por informaciones, ya pedacitos, la Procuraduría General de la República, inició, desde ayer, el procedimiento, pero yo, pero la inició, en coadyuvancia, es decir, van juntas, no, no, ese es un término jurídico, que usan, el expediente, tiene un número, y hoy se dio, a conocer, en la, en la conferencia, yo le pedí al Procurador, desde ayer, que hicieran ellos, toda la investigación, y lo que quiero, es que me ayuden ellos, a encontrar a los, asesinos, cobardes, eso es lo que yo quiero, así de simple, usted, si quiere, y se lo digo con respeto, pónganle lo que quieran, nada más que, la sorpresa fue, de que no me mataron, me salvé, no sé cómo, no sé cómo, con tanto tiro que hicieron, no sé cómo, yo creo, no sé cómo, no sé cómo, señor López de Mola, estoy vivo, y bueno, ahora tengo que defenderme, de que no me mataron, yo creo, gobernador, en esa, en esa tesitura, me tiene, de todo, pero es que, es que no se trata aquí, a ver gobernador, yo le contesté, yo le contesté, porque quiero enfrentar, esas versiones, este, perversas, enfermas, y bueno, pues, imagínese usted, como dije hace rato, si no hubieran matado, a Ruiz Macié, todo, 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 ejemplos, pero, lo único que le puedo decir, y con esto, pues, con todo respeto, voy a concluir la intervención, es, primero, son unos cobardes, los que intentaron matarme, segundo, pido que se haga una investigación, a fondo, como la está haciendo, la propia general de la república, y tercero, estoy muy enojado, muy molesto, muy irritado, y muy impotente, que me hicieron matar, y como no lo lograron, ahora tengo que enfrentar, unas calumnias y diversiones, que me parece verdaderamente lamentables, me parece gobernador, México, México es otra cosa, señor Rodríguez de Mola, tengo, gobernador, tenemos nosotros una imagen, hace un instante, usted me decía, usted me decía, que, la camioneta fue abandonada, en el lugar, y en ese momento, a ver gobernador, permítame, es que no he terminado, no he terminado gobernador, usted ha hablado todo lo que ha querido, no hombre, usted, usted mire, no mire, a ver gobernador, en este momento, estoy viendo una imagen, estoy viendo una imagen, en donde se están llevando, la camioneta del lugar, y aparecen solamente, los tres balazos, no aparecen los golpes, es decir, la camioneta se quedó en el sitio, la pasaron los 20 o 30 minutos, llegó la policía, se llevó la camioneta, cuando la policía, se lleva la camioneta, no aparecen los dos golpes, en el parabrisos, y después, oh sorpresa, oiga señor Rodríguez de Mora, es materia de investigación, ya está en eso, pero es que hay cosas que no se explican, yo no soy el investigador, yo soy abogado, gobernador del estado, y hay un grupo de investigación, que está revisando eso, eso es materia también, de la investigación, lo único que le puedo decir, es lo que le acabo de decir, lamentablemente, para muchos morbosos y perversos, no me mataron, gobernador, yo creo que tan indeseable, tan indeseable es la muerte, como el engaño, es muy bien, y me parece bien, entonces, usemos los medios, para no propiciar, este tipo de cosas, pero mire, eso es materia de la investigación, don Carlos, es materia de la investigación, yo quise tomar la llamada, porque, lo que quiero, es que encuentren a los asesinos, y que se llegue al fondo, del asunto, con los autores materiales, y los actores intelectuales, y que no quiero, no quiero que me maten, eso es todo, no quiero que me maten físicamente, y ustedes, si quieren, al otro día, como está aconteciendo, darme otro tipo de muertes, adelante, yo ahí, estoy impotente, lo único que le digo, es que el que vivió el problema, fui yo, estoy molesto, estoy irritado, estoy sentido, tengo un, una serie de cargas, en este momento, de otro tipo, me siento mal, estoy caminando, aquí, yendo y viniendo, porque quiero, mandar el mensaje, aquí en Oaxaca, de que, seguimos, trabajando, porque Oaxaca, merece otra cosa, y México, merece otra cosa, pues gobernador, ojalá, discúlpeme, discúlpeme don Carlos, que no comparta, su punto de vista, en una serie de cuestiones, y versiones, yo lo que tengo, son dudas, y preguntas, gobernador, lástima, que se esté manejando, todo esto, en una forma, tan, tan anormal, en lugar de que se estuviera, en lugar de que se esté investigando, oiga, en lugar de que se esté investigando, contra suposiciones, nosotros tenemos, dudas concretas, e imágenes, que son a veces más contundentes, yo tengo dudas, yo tengo dudas, de la parcialidad, en una serie de manejos, pero yo no lo voy a decir, pues ojalá, se aclaren gobernador, porque si no, se va a poner usted, más molesto, la investigación, don Carlos, la investigación, don Carlos, la investigación, que se investigue, la investigación, que se investigue, pero que no se confunda, gobernador, que no se engañe, que no se confunda, que se investigue bien, que no sean parciales, en la información, don Carlos, que no sean parciales, en la información, que no, vean, Es que la imagen es contundente. No lastimen y ofenden a las personas, porque al que quisieron matar fue a mí, don Carlos. Y me da mucha pena tener que hablar para explicar todo eso. Me da mucha pena, lástima, los que querían matarme no vieron mi cuerpo hoy muerto. Pero bueno, entonces están en otro tipo de actitudes. Lástima, no lo lograron, somos cobardes. Nos quedamos con lo que le dije hace un instante, gobernador. Yo creo que nadie desea su muerte, pero tampoco nadie quiere ser engañado. Me da mucho gusto saludarlo, buscarlo. Lo mismo, gobernador, que le vaya bien. Le deseo mucha suerte. Mucha suerte a usted. Tal vez le haga falta más.